Inicio de ruido. Sí, soy yo. Hay que buscar. Don Nazario. ¿Cuánto te pagó ese infeliz por asesinar a mi mujer? Yo le juro por lo más sagrado que es mi madre que está en el cielo que yo no quería lastimar a su señora. Sí, es cierto, entré a la mala a provocar un incendio, pero no quería lastimbarla. Ella se presentó de repente. ¡Se espantó! ¿Tienes años de prisión pagarías por lo que hiciste? ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡No se apure! Yo me voy solo. Nada más quería verle la cara a este infeliz. Amador Zúñiga también lo van a agarrar. Y los dos se van a pudrir en el infierno. Don Nazario no quería matar a su mujer, don Nazario. ¡Que tienen que creerme! ¡Don Rosario! ¡Don Rosario! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Vas a agarrotar a los demás! ¡Nora! Necesito que me explique qué significa esto. Hola, soy Alfredo. Hablo para decirte que la prueba de ADN salió positiva. Mañana a primera hora voy para Puebla. De cualquier manera, si te es posible, por favor, llámame. Ese recado... era para tu madre. ¡Eso ya no sé! Lo que quiero que me diga es a qué se refiere con esa prueba de ADN. Tú no debiste haber oído eso. Pero lo oí. Así que, por favor, dígame la verdad. ¿Soy su hija? ¡Contésteme! ¿Soy su hija o no? Sí. Sí lo eres. Sí lo eres. Nora... Está mintiendo. Está mintiendo. Eso no puede ser verdad. Para mí también fue una sorpresa cuando tu madre me lo dijo hace unos días. Y como tú, tampoco lo quería creer. Por eso exigí una prueba. Quiero verla. Átima. ¡No. Eso no. Para mí es fácil, a Nora Nora, para mí también todo esto es muy difícil ¡Usted no es nada para mí! ¡Mi papá es Alonso! ¡Alonso Gagiola! ¡Nora! ¡Nora, espera! ¡Nora! ¿Talavera Gagiola, buenas tardes? ¿No ha ido mi hija por ahí? ¿No se ha comunicado? No, señora La única llamada que tuvo fue la del señor Alfredo Suárez Me dijo que no la pudo localizar ni en su celular Ni tampoco en su casa Y me pidió que le diera un recado si es que usted hablaba o venía ¿Qué recado? Me dijo que le dijera que iba a estar en casa de su hija En su departamento Ah Román, qué gusto Qué gusto me da verte Pasa, siéntate Gracias Hace tiempo quería venir a verte No había tenido oportunidad de agradecerte que me recomendaras con los Gagiola No tienes nada que agradecer Eso es lo que se hace entre colegas, ¿no? Recomendarnos unos con otros ¿Y cómo te ha ido con Nora Gagiola? La verdad Como psiquiatra He dejado mucho que desear Bueno Puedo decir sin temor a equivocarme Que esa muchacha no debe ser un caso sencillo No, no lo es, pero he cometido demasiados errores Rompí códigos Me involucré sentimentalmente con su hermana Mezclé las cosas En fin Me equivoqué demasiado Pues tú sabrás por qué lo dices En este momento estoy convencido que no soy la persona indicada para tratar a Nora Pero eso no quiere decir que no me preocupe Sí me preocupa y mucho Por eso es importante que alguien más la atienda ¿Y tienes idea de quién puede ser? Sí, pero no creo que su madre nos haga caso Una vez intenté sugerírselo y lo tomó muy mal Rebeca y yo no tenemos una buena relación Ella no es una persona fácil de confrontar No, eso me queda clarísimo Por eso pensé que tú me podías ayudar Tú los conoces, eres amiga de la familia No, 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 yo soy, créeme, la persona menos indicada Tampoco tengo una buena relación con Rebeca Murillo Y soy la persona a quien ella menos escucharía Pero algo se tiene que hacer Nora está a un paso del precipicio Yo soy tu hija No me importa lo que haya hecho mi mamá Soy tu hija Yo siempre lo voy a hacer Perdón que te interrumpas Ay, acá era un tormentón Ay, no tienes noticias de don Asario y Marcelo No, no, pero si sé algo yo te lo digo Ay, muchas gracias Porque ya no me veía nerviosita Ay, se me olvidaba Hace rato llamó tu tía Rebeca Preguntó si había llamado a tu hermana Te lo comento porque ya ves que me estabas preguntando Si había venido Gracias por decirme ¿Qué problema hay? Es que ayer tu tía Rebeca se la pasó encerrada en la oficina Luego llegó tu hermana Se pusieron una gritiza espantosa Y después salió Nora hecha un mar de lágrimas Normita, no me lo tomes a mal Pero es un asunto familiar Muy delicado Entiendo De corazón espero que todo se arregle No Desafortunadamente esto no tiene arreglo Ay, ya no sé qué estoy haciendo aquí Ya me voy ¿Qué te pasa? No sé, es como algo que me está oprimiendo el pecho desde hace rato Ya me voy Cuídate ¿Qué pasó? ¿A dónde vas tan rápido? A mi casa ¿Pasó algo? No, 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 no sé Pero siento algo en el pecho como Como un presentimiento ¿Presentimiento? ¿Como de qué? No, no sé Solo quiero ir a mi casa ya Quiero ver que todo está bien No te entiendo Pero vamos, vamos, vamos No, 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 no Por favor, tú quédate aquí Acabas de regresar Tienes cosas que hacer No quiero hacerte perder tu tiempo O sea, por favor No te puedo dejar que te vayas así temblando Además está a punto de llover No, no, Marcelo No pasa nada, de verdad Yo te marco el rato Yo solamente firmo unos papeles y ya nos vamos Perdón Perdón, perdón Bueno Marcelo, hablo para decirte que ya estoy en México Y que encontré a tu madre muy bien Gracias, Rafael Gracias por avisarme No sabes lo tranquilo que me dejas Aunque no lo aceptes Sé que lo que te dije de tu madre También te tranquiliza Y deja de hacerte tonto Y por favor Piensa en lo que te dije la última vez que te vi ¿Estabas hablando con Marcelo? Sí Y no preguntó por mí, ¿verdad? No hizo falta porque me le adelanté y le dije que estaba usted muy bien Voy a servir la comida No, no, olvida eso Hoy vamos a comer fuera ¿Para qué? Si ya está lista la comida Déjame agradecerte de alguna manera el que haya regresado Bueno, si usted quiere Pero que sea un lugar que valga la pena Voy a cambiarme Hola Qué bueno que seas en Puebla No sabes todo lo que me ha pasado Rebeca Me tuve que salir de mi casa Y entonces hablé a la oficina Y me dijeron que me has estado buscando Rebeca, Rebeca Nora acaba de estar aquí ¿Qué? Desde ayer te he estado tratando de localizar por todos lados Te dejé recados en tu casa, en tu celular, en la fábrica Bueno, ¿qué clase de recados? Se trata Sobre el resultado de la prueba de ADN ¿Le dijiste que eres su padre? No tuve más remedio ¡Eres un impadent! ¡Eres un impadent! ¡Eres un impadent! ¡Está como tan revista! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Se los dije por qué! Porque ella se enteró sola ¡Sola! Y tuve que decirle la verdad Tengo que ir a ver a mi hija Rebeca Rebeca, por favor Rebeca, tranquilízate Toma las cosas en su justa dimensión No vayas a una mujer adulta Y acabará por entenderlo Esto no Esto no lo va a entender Lucía ¡Qué bueno que llegas! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hace rato llegó tu hermana Venía muy afectada Le pregunté que qué tenía Y no me contestó nada ¿Llegó? ¿De dónde? No sé Se salió sin decirme nada Pero yo la vi muy mal Me da miedo que haga algo Para... Voy a hablar No, espérate Está ahí En el despacho de tu papá Abre María Purizo Se va a caer al cielo ¿Nora? Ey ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasa? No soy su hija Por eso nunca me quiso como a ti ¿De qué estás hablando? De mi papá De que yo no soy su hija Nora, no me entiendo ¿De qué estás hablando? ¿Me puedes explicar por favor? Tenías razón Ese hombre Era muy raro que se quedara callado Y que no me delatara No puede hacerlo porque yo soy su hija No, no, no Nora, eso no es cierto Sí, sí es cierto Él me lo dijo Me enseñó Me enseñó una prueba de ADN Que tenía su nombre Y el mío No, pero debe de haber un error Nora Mi mamá me mintió En eso también me mintió Toda mi vida es una mentira Ni siquiera es cierto Que tú y yo somos hermanas No ¡La odio! Odio a mi mamá La odio tanto Que quiero que se muera El número celular que marcó está apagado O se encuentra fuera del área de servicio Lucía, no sé por qué no me llamas Ni no me contestas para avisar que ya llegaste Por favor, comunícate conmigo Que estoy muy preocupado Ni no me contestas para avisar que ya llegaste ¡Lora! 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 ¡Lora, ábreme! ¡Lora! ¡Lora! Yo me encajo. No. Quiero verle la cara por última vez. ¡Nora! ¡Nora, ábrate! ¡Nora! ¡Nora, ábrate! Perdón. Su hermana me dijo que... que lo... Déjala pasar. ¡Nora, ábrate! ¡Nora! 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 ¡Aquí estoy! ¿Qué quieres? Tenemos que hablar. Tengo que explicarte. No hay nada que explicar. Para mí está todo muy claro. Mataste a tu hermana para quedarte con su marido. Pero como él nunca te quiso, te metiste con otro para enredarlo. Las cosas no fueron así. ¡Deja de mentir! Le hiciste creer de que yo no era su hija. Me usaste para chantajearlo. Y de alguna manera te funcionó. Él te quería como su hija. Pero ahora yo sé que no lo era. Y él de alguna manera lo intuía. Por eso nunca me quiso como decía. por eso siempre por eso siempre sintió culpas conmigo. No, mi amor. Él te adoraba. Y al final de cuentas la sangre no importa. Él siempre te quiso como un verdadero padre. ¡Por favor, ya cállate! ¡Nora, por favor! ¡Nora, por favor! No te quiero volver a ver nunca. ¡Láigate! Lucía tenía razón. Esta casa no es tuya. Y tampoco mía. Por favor, mi amor, perdóname. ¡Perdóname! ¡No te entregas a tocarme! ¡Nora, escúchame! Ya te dije que no quiero saber nada de ti. Olvídate de que existo. ¡Nora! Pienso todo lo que he hecho por ti. Nadie se va a querer como yo. ¡Pues yo a ti te odio! ¡Nora, mi amor! Yo soy tu madre. Y aunque ahora me desprecies, no me puedes alejar de ti. Voy a estar contigo toda la vida. Por favor. Pues yo... Yo ya no quiero ser tu hija. No, 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 no ¡Gracias!